Música Muy buenas compañeras y compañeros de Bonsai Conciencia. Bueno, os traigo un vídeo que tenía, llevaba tiempo queriéndolo hacer y lógicamente, bueno, se trata de un vídeo de preguntas y respuestas, ¿no? Pues suelo recibir compañeros que me escriben por medio de WhatsApp o en algunos grupos, me transmiten algunas dudas, algunas preguntas, cosas que, bueno, que no tienen claras y la información es difusa, bueno, y este vídeo va dedicado a eso, ¿no? A resolver este tipo de dudas o de preguntas que queráis hacer. Entonces, a lo largo de esta semana, ya subo el vídeo un poco tarde, pero bueno, a lo largo de esta semana, pues iré recogiendo estas preguntas, otras que tenía pendientes y espero el domingo, el domingo de esta semana, por la tarde, bueno, pues hacer el vídeo con la respuesta. Lógicamente, claro, un directo es mucho más interactivo, digamos así, ¿no? Pero bueno, no sé cómo se hace, tengo que ponerme y ver cómo se puede desarrollar. Y si bien es interactivo, bueno, supongo que las preguntas, bueno, siempre, como digo, os mando las respuestas en función a la experiencia mía propia, particular, ¿no? Entonces, bueno, pero si bien no es tan interactivo, bueno, puedo preparar mejor a lo mejor las respuestas, ¿no? Que en directo a lo mejor se pasan algunas cuestiones y, bueno, creo que es interesante. Y nada más, hay cosas, ahora, a continuación, os voy a poner otro, un vídeo, que también he grabado, un vídeo también, bueno, corto para lo que suelo hacer, hablando de un tema que es bastante recurrente, sobre enfermedades fúngicas, ¿no? Que era un vídeo que iba a ser más amplio, pero bueno, lo haré en capítulos y entonces os pongo un vídeo a continuación, os voy a poner un vídeo que sería un inicio de, a lo mejor, de esta serie de vídeos dedicados o que haré en cuestiones de enfermedades, ¿no? De las plantas, plagas y enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente, ya me gustaría que los vídeos tuvieran más repercusión, ¿no? Más repercusión porque, hombre, estoy muy agradecido de todos los que seguís los, por supuesto, como no puede ser de otra forma, muy agradecido de todos los que seguís mis vídeos y participáis con vuestros comentarios, sí, siempre es un, pero, pues no trasciende, ¿no? Son vídeos que se ven muy poco y tienen poca trascendencia cuando creo que son algunos de los temas que he tratado o que voy a tratar, pues son interesantes, pero bueno, a mí me pasa al contrario que a otros, ¿no? Yo subo vídeos y compro algunas veces que me bajan los suscriptores, ¿no? La gente es muy sensible y creo que a lo mejor cuando contradice o cuando rompe los esquemas de lo que la gente tiene establecido, pues hay mucha sensibilidad y eso, pues, redunda en que la gente abandone el canal, ¿no? Pero a mí, os lo digo, ¿no? Francamente, me sorprende como con una información que es de primera mano porque no está basada en ningún texto ni en nada, está basada precisamente en la experiencia, ¿no? La experiencia y el conocimiento que hay a lo mejor en la materia Y entonces, bueno, pues resulta muchas veces paradójico, ¿no? Y a lo largo de estos años de contactar con muchos compañeros, bueno, ves como hay personas que llevan cuatro o cinco años o más tiempo, que han leído mucho Pero bueno, y dan por sentado cosas que... porque sí, ¿no? Porque dan por sentado y no admiten que eso se contraste o se rebata, ¿no? Porque creen que eso es la certeza, ¿no? Cuando hay muchos errores, muchos conceptos erróneos Y bueno, es lo que ya en el primer vídeo que hice en el canal, lo que traté de reflejar, ¿no? Que precisamente, pues, iba orientado a eso, ¿no? A desmitificar, precisamente, conceptos que no... Que son erróneos o que si son erróneos no son de aplicación tal como nos lo han contado, ¿no? Entonces, bueno, esto era un poco el espíritu de este canal Porque no me veréis sacar árboles de exposición ni nada, ¿no? Mis árboles son muy humildes, pero bueno, los árboles te enseñan, son los que más te enseñan Entonces, cuando tú lees mucho, ves vídeos y todo Luego, eso hay que compensarlo, compaginarlo, complementarlo Con la propia enseñanza que nos dan los árboles Los árboles son nuestros mejores maestros, ¿no? En el sentido que ellos expresan lo que... El cultivo que les estamos dando lo expresan, ¿no? Entonces, en su estado de salud, en su vigor, en cómo reaccionan las técnicas Entonces, ese es el principal aprendizaje, ¿no? Que se puede complementar con lo que vamos aprendiendo en vídeo y a través de lectura Y en fin, muchas bibliografías muy extensas Y algunas muy buenas y otras, pues, no tan acertadas Entonces, hay que también tener siempre varias fuentes Tener, contrastar las informaciones Y luego, ¿eh? Porque, pues, nada tiene certeza absoluta, ¿no? Así es que, bueno, pues, no me extiendo más Ya digo, recogeré las preguntas que me queráis hacer Y el domingo, y no hago directo, pues, decía por eso Porque tengo personas que, pues, estoy dependiendo de su atención Y, en fin, hay veces que a lo mejor, pues, tengo planificado una cosa Y luego no puedo hacerla Entonces, no me comprometo a hacer un directo Porque a lo mejor habrá días que los pueda hacer Y días que no los pueda hacer Pero, bueno, estos vídeos no será el primero Pero no será el último Bueno, periódicamente vídeos de este tipo Pues para ir recogiendo preguntas Y, bueno, pues, dando respuestas a todo lo que me vayáis contando Y os decía eso, que este canal no, no, no Yo no tengo árboles espectaculares Me he acompañado Porque siempre me gusta acompañarme de algún Y estos son dos proyectos En lo que llevo ya unos años trabajando Y en lo que es bastante gratificante Y me tiene bastante ilusionado Que son los proyectos hoy, ¿no? Tenéis aquí un quejigo Ya lo enseñaré Y veréis Con una corteza extraordinaria Un árbol muy viejo En este tamaño, bueno, pues A mí me encanta Ahora tiene la frescura de la hoja recién brotada Y, en fin, un árbol que cambia su diseño Y luego este pino pentafila Que a partir de un árbol comercial Que era un árbol, bueno Era un ramillete Una copita de estas con un ramillete Bueno, pues En estos años se ha ido haciendo su estructura Entonces, bueno Son árboles modestos Pero, bueno A mí me ilusionan Nunca he tenido pretensiones Porque tampoco he podido económicamente No he tenido pretensiones De tener árboles Que puedan ir a ninguna exposición Ni nada Pero, bueno Los voy cultivando Los voy formando Y eso es gratificante Y me han enseñado bastante Gracias a ellos Pues he aprendido mucho De lo que sé En términos de bonsai Así es que os animo A que me mandéis vuestras preguntas Y nada Y el domingo Esperemos que pueda hacer un vídeo Dando respuesta a todo A continuación Os voy a poner el vídeo este Que os decía Un vídeo Que es un anticipo De lo que será Una saga de vídeos Sobre enfermedades Y plagas Y nada más Ya nos vemos Nos vemos aquí en el canal Bonsai con ciencia Muchas gracias Por vuestra atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!